configuramos entonces el sistema MEP de agua fría, ahora lo que yo voy a hacer es traer de otro proyecto los sistemas MEP que tienen, así no tengo que andar configurando todos, para importar atributos de otro proyecto es opciones, atributos de elemento, administrador de atributos, en este administrador de atributos del lado izquierdo nos van a aparecer los atributos que tienen nuestro proyecto y del lado derecho vamos a incorporar un proyecto dándole clic a este botón, selecciono el proyecto, pongo abrir, me pongo aceptar, me van a aparecer los sistemas MEP en este caso que tiene ese proyecto y del otro lado obviamente los de nuestro proyecto, fíjense que nosotros llegamos en el sistema MEP actual del proyecto hasta el número 7 que es agua fría y del otro lado en este otro proyecto continúa hasta el 13 y yo puedo agarrar seleccionar directamente estos y ponerle añadir, en el caso de que yo quiera añadir todos con sus modificaciones porque tenemos en sí también en este lado los mismos sistemas hasta el 7 pero quizás hay algún atributo que es distinto respecto de alguna pluma o superficie o ven por ejemplo acá dice bueno cableado acá dice cableado y acá dice tubo y cableado nosotros tenemos la posibilidad de añadirlo por nombre por índice o directamente añadir si yo le pongo por índice va a suplantar los que tiene mi proyecto de acuerdo al número que aparece acá por ejemplo el que dice 5 electricidad acá 5 es cableado entonces yo quiero que me lo reemplace el que llama cableado por electricidad que acá cableado solamente me incorpora lo que son bandejas de cables cuando en este otro proyecto lo que es electricidad tiene tubos y cableado o sea que yo puedo tener una cañería de tubo o también bandejas de cables entonces voy a poner por índice y ya automáticamente me muestra una tilde en los que va a modificar y me agrega del 8 al 13 esta modificación que hice también voy a traer otra más de este otro proyecto que es el conjunto de plumas para que también se pueda visualizar de acuerdo a las plumas que utiliza cada uno de estos recordemos entonces que de los atributos nosotros podemos importar distintas cosas lo que son las capas plumas líneas tramas superficies materiales y o sea tenemos todas esas posibilidades yo voy a venir entonces a plumas y el que voy a seleccionar es el que dice 01 arquitectura 1 en 100 que acá abajo de todo yo le cree las plumas que son de me lo voy a añadir en este caso lo añadí directamente no por índice porque si no me sustentaba el 01 arquitectura entonces ahora va a ser el 16 que 01 arquitectura 1 en 100 una vez que seleccione las cosas que yo quiero importar desde ese otro proyecto simplemente le pongo ok aplicar y cerrar y ahí se supone que me lo aplicó como lo vamos a ver volvemos arriba acá a la barra de herramientas sistemas net le hago clic y vamos a ver que ahora estamos en agua fría me cambió las plumas si fíjense que tenemos otros colores ahora vamos a incorporar el mismo tubo a ver como como lo muestra y tenemos los demás sistemas por ejemplo local primario secundario y el de ventilación vamos a darle ok como ya estamos vamos a un tubo coloco el mismo tubo sí pero la representación es otra y en este caso se ve con este azul porque abajo en la barra de opciones rápidas no tenemos el conjunto de plumas que yo incorporé está con el que es 02 plano 1 en 50 vamos a menos al 01 arquitectura 1 en 100 y ahí ya tiene una representación acorde a lo que yo buscaba si vuelvo al sistema met vamos a ver que venimos agua fría y también o sea tengamos en cuenta que el conjunto de plumas que tengamos configurado acá abajo va a estar influenciando el sistema mep y su representación